de la ruta interamericana con dirección al occidente de nuestro país. En este lugar se reportó un deslizamiento de tierra. El alud arrastró además de la tierra también rocas de gran tamaño. La policía municipal de tránsito trabajó para retirar las grandes rocas de ese lugar y como medida de precaución se mantiene el monitoreo en la zona. Ve usted las imágenes, impresionante. Imagínese usted una roca de ese tamaño cayendo al momento que va pasando, por ejemplo, una persona en motocicleta. Esto es mortal definitivamente en cualquier tipo de vehículo. Así que afortunadamente las autoridades mantienen el monitoreo en ese mismo sector. Pero insistimos, si usted es de las personas que va a transitar por la ruta interamericana, tome en cuenta todos los datos que le estamos ofreciendo. Recuerde, en cualquier momento se puede reportar un deslizamiento de tierra. No olvide conducir con las luces encendidas de su vehículo y, por supuesto, mantener una distancia adecuada entre cada automotor.